¿Qué tal amigos? Bienvenidos nuevamente. Shakira y Karol G estarían solteras por un supuesto pacto con el diablo. Según un famoso vidente de las redes sociales, las cantantes son tendencias por cuenta de un video que circula en las redes y que ha generado gran revuelo entre los internautas. Tanto Shakira como Karol G no han tenido suerte últimamente con su vida amorosa. Amas artistas terminaron con sus relaciones. Si bien Karol G parece haber solucionado sus problemas con Anuel AA, Shakira se encuentra ahora en una tensa situación con su expareja Girard Piqué. Y es que las dos cantantes colombianas se encuentran solteras ahora. Un vidente ha asegurado que esto no es una simple casualidad y que existe una explicación por la que las colombianas no tienen pareja. Coach Chavidente, que tiene más de 100.000 seguidores en las redes sociales, explicó que las dos han hecho un pacto malvado. Si sale la carta del diablo, la carta de las estrellas, hizo este tipo de pacto para tener mucha fama y riqueza. Tiene pacto directo. Lo hizo por dinero y felicidad. Pero al igual que Shakira, es quedarse completamente sola. Ya que ella puede negociar. La reina va a ser la reina, estabilidad. Mucho éxito sale la carta del hermito. Shakira tiene pacto. Aquí sale la carta del diablo, la carta de la estrella. Hizo este tipo de pacto para tener mucha fama y riqueza. La carta del mago, aparte de ser una gran estrella musical, también le dio poderes mágicos para que tenga mucho dinero, mucha fortuna, mucho reconocimiento, mucha fama. En el amor, nunca va a ser feliz. Siempre va a ser la chica ingenua, tontita de la relación. Van a aprovechar de ella, se van a hacer infiel, la traicionarán. Lo que quiere su amo y señor es que ella sea feliz con diversidad de personas. Aseguró el vidente. ¿Pero tú qué opinas? ¿Qué tal te pareció lo que dijo este vidente acerca de las dos cantantes colombianas, Shakira y Karol G, que ellas están solas porque hicieron pacto con el diablo? Espero que este video te haya gustado. Y si fue así, regálame un lindo me gusta. Si no estás suscrito, apóyame suscribiéndose al canal y activar la campanita para que no te pierdas ningún video. Nos vemos en un próximo video.